La revolución mexicana fue la primera revolución política y social del siglo XX, acabó con la dictadura de Porfirio Díaz, trajo la constitución de 1917 y cimentó las vades del México moderno. Sin embargo, a pesar de los avances de esta y de la década porrevolucionaria de los 20, para inicios de los años 30 México apenas se distanciaba de su pasado decimonónico, la televisión no existía y la radio era un lujo de unos cuantos. El automóvil, aunque existente, era tan poco común fuera de las grandes urbes que mucha gente lo veía con extrañeza y con asombro. Los viajes largos se realizaban en tren y todos, a excepción de los más privilegiados, hacían viajes cortos, ya fuera a pie o en caballo. Del mismo modo, las noticias se difundían más rápido en los principales centros urbanos, pero tardaban días o incluso semanas en llegar a los pueblos y aldeas más lejanos. En lo político, por otro lado, la vida en el país aún era dirigida por los hombres que habían combatido en la revolución, los cuales daban un toque personal, informal y a veces hasta ilegal a sus gobiernos. No sería así hasta la presidencia de Lázaro Cárdenas que la situación comenzaría a cambiar. Y es que Cárdenas fue, quizás, el presidente más revolucionario de aquella generación. Tanto así, que el sistema político mexicano de los años 40, 50 y 60 no se entendería sin su presidencia. Ahora, sin necesidad de escuchar esta introducción, estoy seguro de que sabes quién fue Lázaro Cárdenas, o que por lo menos lo has escuchado nombrar en algún momento. No obstante, el video no se llama La vida y obras de general Lázaro Cárdenas, ¿verdad? Saturnino Cedillo es un personaje que quizás no conozcas, que jamás hayas escuchado nombrar o que jamás hayas leído en algún libro. Eso es porque, pues a pesar de haber participado activamente en la revolución mexicana, no se le menciona tanto como a otros revolucionarios. ¿La razón? Pues porque durante muchos años se le ha visto como un villano o como un traidor dentro de la historia de México. Saturnino Cedillo formó parte del gabinete de Cárdenas durante los años 30's. A pesar de esto, Cedillo nunca estuvo de acuerdo con la política de éste. Es más, incluso llegó a ausentarse de los eventos públicos, en rechazo a las ideas cardenistas. Paralelo a ello, Cedillo ejercía un control casi feudal sobre San Luis Potosí, su estado natal. Ahí, el otro revolucionario tenía una especie de ejército particular que operaba al margen de la Secretaría de la Defensa. Razón por la cual muchos pensaron que podría levantarse contra el gobierno de Cárdenas. Cosa que en verdad sucedió en 1938, año en el que Cedillo desconocería el mandato cardenista y se rebelaría. Antes de esto, Cedillo había renunciado al gabinete de Cárdenas, cosa que tomó por sorpresa a éste. Cárdenas entonces intentó hacerlo recapacitar. No obstante, Cedillo renunció a acatar las peticiones de Cárdenas, y éste finalmente envió a las tropas federales a San Luis para que lo sometieran. Bien, viendo que el panorama se le complicaba, Cedillo entonces decidió huir por la Sierra de la Ventana, lugar en el cual sería asesinado por la supuesta traición de uno de sus capitanes, en enero de 1939. En el libro Bateas en el desierto del autor José Emilio Pacheco se hace mención de esta insurgencia, y de hecho se lo hace en un tono de traición hacia el régimen cardenista. Cedillo es un reaccionario. Cedillo es el avanterado de todas las fuerzas oscuras. Cedillo es ignorante y levantístico. Cedillo es un retrógrada. Saturnino Cedillo Martínez nació en el rancho de Palomas, municipio y ciudad del Maíz, San Luis Potosí, el 29 de noviembre de 1890. Poseedormente en 1912 se trepa la revolución junto con sus hermanos Cleófas y Magdaleno, en protesta contra la conducta arbitraria y represiva de los hacendados locales, la cual además venía respaldada por el gobierno estatal. Cedillo, en colaboración con Alberto Carrera Torres, toman ciudad del Maíz, sobre la cual alcanzarán un control casi absoluto durante los siguientes años. Entre 1914 y 1915 se integran al ambiente revolucionario que hunde en el país, primero apoyando a la Convención de Aguascalientes y luego pasándose para el lado de los villistas, decisión que los pondrá en la lista negra de los carrancistas, una vez que Pancho Villa salga derrotado. Desde 1916 y hasta 1920, los Cedillos sufren el acoso de las tropas federales y gradualmente van perdiendo el control de ciudad del Maíz, así como de otras zonas de influencia al oriente potosino. En esos años muere Carrera Torres y Magdaleno, hermano de Saturnino. Ya en 1920 sobreviene la revolución anticarrancista, Carranza muere y Saturnino es aceptado en el bando de los vencedores. Gracias a esto, el nativo de Palomas vuelve a tener el control de ciudad del Maíz y eventualmente extiende su dominio hacia el resto de la entidad. Es durante esta época que Cedillo crea varias colonias agromilitares en ciudad del Maíz, así como en sus alrededores, ello con el objetivo de alojar a los hombres que lo habían apoyado hasta ese momento. Un premio a la fidelidad, podríamos decir, ya que, a cambio de secundarlo en sus planes, Cedillo les otorgaba tierras, así como un techo en donde vivir. Pero al mismo tiempo, dichas colonias también tenían un uso práctico para Cedillo, ya que concentrando a sus hombres en ese lugar, se aseguraba de tenerlos siempre disponibles para cuando él los llegase a requerir. Y en otras palabras, las colonias de Saturnino eran una especie de barracas con parcela, donde los hombres llegaban una doble vida. Eran campesinos, sí, pero estaban siempre listos para convertirse en soldados cuando la situación los requiriera. El motivo de hacer esta dualidad era que, antes de agarrar las armas, los hombres de Cedillo, pues en realidad habían sido campesinos, a las cuales el liderazgo este último los había transformado en pistoleros. Algo similar a lo que pasaba con el ejército de Mileno Zapata en el sur. Muchas, si no es que todas las colonias de Cedillo, fueron montadas en tierras que éste le había quitado a los hacendados. Dichas colonias además contaron con el apoyo del nuevo gobierno, siendo legalizadas por el mismísimo Álvaro Obregón. Ya en tiempos de calles, el régimen ayuda a que Saturnino consolide su poder hacia el resto de San Luis. Pero ahí no acaba la cosa. Una vez que cae sin instaur el maximato, Cedillo es convocado a la capital, para ocupar el puesto de la Secretaría de Agricultura, durante el gobierno de Pascual Ortiz. Cargo que, por cierto, repetirá durante el sexenio de Lázaro Cárdenas. Sin embargo, el favorecimiento a Cedillo no es gratuito. Ya desde que es admitido en el nuevo régimen, los honorenses le exigen su colaboración incondicional tanto en la política como en el tema militar. No es un capricho, ya que, pues bueno, debido a su posición tan privilegiada en el centro del país, San Luis es un punto estratégico que a los honorenses les conviene dominar. De ahí que permitieran que Saturnino consolida su poder sobre dicha entidad. No obstante, esta alianza entre Cedillo y el gobierno central se terminaba abruptamente, cuando Cárdenas se deshaga de calles. Lázaro Cárdenas es, con diferencia, el político más trascendente del México por revolucionario. Cercenó el poder de calles sin disparar una sola bala, implementó la mayor reforma agraria a su tiempo y, a ser feo de su mandato, nacionalizó la industria petrolera. Sin embargo, a un nivel más profundo, Cárdenas hizo lo que nadie más había hecho hasta ese momento, institucionalizar la revolución. Como veíamos al inicio, durante los años 20 y 30, la política era dirigida por los mismos militares que habían participado en la revolución, o por políticos, lo cual daba lugar a situaciones como el maximato de calles, o el levantamiento en contra de Carranza. Consciente de esta situación y de los inconvenientes que generaba, Cárdenas decidió pues darle la vuelta a la tortilla y, para eso, emprendió una burocratización en todos los niveles de gobierno. No empezó de cero, ya que de antes se había dado un paso importante con la creación del PNR, el partido con el que calles pretendía controlar al país. Cárdenas lo depuró de cualquier influencia callista y lo reconstruyó, volviéndolo un partido más corporativo y el cual integraba entre sus líneas a distintos sectores de la sociedad. A partir de ese momento, el PNR se transformó en el PRM, que más adelante será el PRI, un ente impersonal que dirigía la vida política del país durante varias décadas. En ese contexto, Cárdenas toma una decisión que lesiona los intereses de Cedillo. A la par de que prepara el derrocamiento de calles, ordena el desarme de las colonias agromilitares de Cedillo, convirtiendo a sus seguidores en simples campesinos, que no ha representado una amenaza muy grande para el régimen. Posteriormente, ya sin la sombra de calles, Cárdenas discretamente comienza a deshacer los nexos que Cedillo tenía con otros caciques de la región. El propósito, como en el caso de las colonias, no es otro que el de restarle poder a Cedillo, ¿Por qué? El poeta institucionalizador de Cárdenas, los caciques no tienen cabida, y por eso emprende una cruzada para removerlos de sus territorios, para que se integran a la nueva corriente en calidad de funcionarios, o para que desaparezcan de la vida pública. En el caso de Cedillo, Cárdenas esperaba que sucediese lo primero, y por eso lo integró a su gabinete, aprovechando su conexión con el campo y con los campesinos. A pesar del tono conciliador de Cárdenas, el desarme de sus colonias provoca que Cedillo mantenga una relación tensa con el mandatario, pues no le parecía que nadie anduviera metiendo la mano en sus territorios. Sin embargo, aquí hay que decir un par de detallitos. Primero, que el desarme de las colonias de Cedillo pues sí lo alteró, pero no fue la razón por la que éste se levantó finalmente contra Cárdenas. Y segundo, que pues no fue el único punto de desencuentro entre el Potosino y Cárdenas. Cárdenas tenía inclinaciones que a Cedillo pues no le gustaban, ya que las juzgaba como radicales. Aunque bueno, no nada más Cedillo, sino también buena parte del occidente de aquel entonces. Cárdenas, Lázaro Cárdenas, el de la exproporación petrolera, tenía ideas marxistas respecto a la política, y en algunos casos incluso parecía que le quería copiar a la Unión Soviética. Dos ejemplos del anterior son el ejido colectivo que implementó durante la Reforma Agraria y la Educación Socialista, que se consagró en el artículo 3 de la Constitución en 1934. Ahora, estas dos, pues bueno, también produjeron el descontento de Cedillo hacia el gobierno cardenista. La educación socialista pretendía privilegiar la educación laica sobre la religiosa, a la vez que introduce algunas ideas marxistas a los alumnos, motivo por el cual los sectores más religiosos y conservadores las rechazaron por considerar que se estaba incitando al ateísmo. Aunque bueno, pues los nuestros, bueno, algunos de ellos efectivamente sí llevaban al ateísmo. No obstante, esto ya era parte de su cosecha porque, si bien era laica, la educación socialista no pretendía descalificar a la religión, como sí hizo Plutarco Elías Calles durante los años 20. Considerando que esta política era instigadora y que no era grata para la sociedad potosina, Cedillo desalentó su implementación en el Estado, llegando incluso a impedir que los libros llegasen a las aulas. En el ejido colectivo por otra parte, se expropiaron las tierras de los hacendados, se dividieron en parcelas y se entregaron cada una a un grupo de campesinos, quienes compartían la tierra y los beneficios de esta. De ahí que viene el nombre de colectivo. Cedillo, pues no se opuso a la expropiación de la tierra, pues recordemos que durante su etapa revolucionaria él mismo había expropiado las tierras de varias haciendas. Lo que realmente les gustaba era que el reparto fuera colectivo, ya que él era un fiel creyente de la propiedad individual, o sea, que cada quien tuviera su propia parcela. Aparte, juzgaba que este sistema era improductivo y consideraba que al recibir tierras del gobierno y financiarse con el banco en Jidal, esto contribuiría a que los campesinos se convirtieran en clientes del estado, situación que a largo plazo podría ser usada para convertirlos en ganado político. Y sí, como ves, Cedillo tuvo razón, pero no solamente en el aspecto político, sino también en el económico. El Ejido de la Laguna, el de Michoacán y el de Yucatán fueron una victoria moral para el régimen cardenista, pues se liberó a los campesinos del poder de los hacendados, pero en lo económico fue un completo fracaso, que levantó fuertes críticas contra Lázaro Cárdenas. Cedillo desaprobó la reforma de Cárdenas y esto le trajo consecuencias políticas. Sin embargo, este desaprobamiento no era un simplemente llevarle la contra al gobierno y ya. No, tenía argumentos válidos y que al final se hicieron realidad. Pero más allá de si Cedillo tuvo razón o no, hay un detalle por ahí que se le escapó a los políticos en ese momento. Y este detalle es que, bueno, pues pese a las consecuencias negativas que le trajo esto, Cedillo estaba perfectamente alineado con el sentir popular de la gente. Además en San Luis, los campesinos potosinos que pelearon con Cedillo pelearon para tener una porción de tierra para ellos y su familia. No para compartirla con sus compañeros. A los católicos de San Luis, por otro lado, les aterraba la idea de que se pueda enseñar el ateísmo a los niños. Así que bueno, pues Cedillo, pues cuando se reveló contra Cárdenas, en realidad, pues sí lo hacía contemplando malestares, inquietudes de la sociedad potosina. Saturnino Cedillo murió en enero de 1939. A pesar de su deceso, las fuerzas de ocupación decidieron ensañarse con sus familiares y seguidores. Incluso algunos hermanos fueron obligados a exilizarse en los Estados Unidos. A pesar de las persecuciones, de los secuestros y de las violaciones, algunos hombres de Cedillo permanecieron en pie de lucha durante muchos años más, edición en el caso de quienes llegaron a deponer los armas hasta inicios de los sesentas. Y no, no estoy inventando. En verdad, se hubo reservistas de Cedillo que continuaban con la insurgencia durante décadas, igual que lo hicieron los soldados japoneses luego de la Segunda Guerra Mundial. Aunque no porque desconcieran la muerte de éste, sino por lealtad. El elemento que Saturnino fue construyendo a lo largo de 30 años, primero en su faceta justiciera y después en su rol paternalista, que fue el que más ejerció durante toda su vida. Al principio Cedillo fue un redentor que abanderó el descontento de los campesinos, a quienes, como vimos, no les hacía caso ni el propio gobierno. Razón por la que el alzamiento de Cedillo contra los hacendados le ganó varios partidarios durante aquella época. Entre ellos, muchos hombres que lo siguieron durante sus luchas contra los carrancistas. Ya en la década de los 20, al abrigo de un gobierno más favorable, Cedillo se transformó en un protector que no solamente restituía las tierras a sus paisanos, sino que además hacía obras públicas en su municipio y que estaba siempre atento a las necesidades de su gente. De esta época son las comunidades sangromilitares donde albergaba a sus soldados, pero también las congregaciones de campesinos que se daban cita en la finca de Cedillo para pedirle su ayuda, la cual éste les otorgaba sin escatimar recursos. No obstante, esta filantropía venía acompañada con cierto nivel de autoritarismo que exigía obediencia por parte de los beneficiados, aunque no porque se buscara tener sometida a la gente, sino por un enfoque paternalista que era pues más o menos común entre los caciques de aquella época, paternal porque como un padre, Cedillo procuraba el bienestar de su gente, a la vez que dirigía los destinos de éstos, y por esta razón los cedillistas pues no se sentían a disgusto con el dominio de Cedillo. No obstante, aún con el altruismo de nuestro personaje, no todos los campesinos o humildes de San Luis simpatizaron con él. De hecho, hubo unos que durante la revolución lo consideraron un criminal, por a nada saltando a las haciendas. Así que bueno, eso de que vea el amo del señor de San Luis pues no es del todo correcto. Sí, era bastante fuerte para ser considerado por el gobierno central, pero para nada resultaba ser aplastante ni mucho menos omnipotente. Detrás de la repartición de tierras y de la institucionalización de la política mexicana, el tercer objetivo de Cárdenas fue la creación de un sindicato nacional donde se pudieran agremiar todos los trabajadores, la CTM. Esto con el propósito de tener un mayor control sobre los medios de producción en el país. Sin embargo, esta no fue la única organización de este tipo que creó Cárdenas. También estuvieron la Confederación Nacional Campesina o la CNC que, como su nombre lo dice, agremiaba exclusivamente a los campesinos. Estas dos organizaciones, la CTM y la CNC, también representaron otro roce entre Cedillo y Cárdenas. Por principio de cuenta, la CNC comenzó a jalar campesinos fuera de la influencia de Cedillo, quienes ya de por sí estaban divididos entre los que lo apoyaban y los que no. Obviamente, también esto molestó a Cedillo, igual que en su momento lo molestó al desarme de sus colonias. No obstante, el mayor daño no se lo haría a la CNC, sino la CTM. La CTM no controlaba a los campesinos, pero sí a los obreros de todo el país y, por lo tanto, también a los de San Luis, quitándole ese sector a Cedillo, igual que lo hizo la CNC con los campesinos. Pero a diferencia de esta, la CTM sí se metió directamente con Cedillo, pues su líder, el filósofo Vicente Lombardo Toledano, le era bastante contrario. Primero por el dominio caciquil que Cedillo ejercía en San Luis y luego por el rechazo de éste hacia las políticas agrarias de Cárdenas. Para Lombardo Toledano, Cedillo era un lastre dentro del gobierno de Lázaro Cárdenas y, por ende, juzgaba que lo mejor que se podía hacer era eliminarlo, pero como al tipo no le tocaba tomar esta decisión, pues simplemente se limitó a tratar de desprestigiarlo al interior de la CTM. Eso sí, teniendo cuidado de que Cárdenas no se fuera a dar cuenta. Al cabo de un tiempo, la política de Lombardo Toledano también fue adoptada por otros políticos y académicos, con lo cual la reputación de Cedillo quedó bastante dañada. Y sería este factual que finalmente era que Cedillo dejase el gabinete de Cárdenas en 1937, debió a toda la presión pública que había en su contra. Sin embargo, esta fue una respuesta bastante torpe por parte del Potosino, pues si antes se lo tachaba de no apoyar las políticas de Cárdenas, ahora se lo comenzó a señalar como reaccionario, llegando incluso al punto en el que muchos pensaron que se levantarían contra el gobierno. Y esa fue la cabosa, ya que para 1938 casi todo el mundo pensaba en esa posibilidad. Incluso el propio Cárdenas, razón por la cual comenzó a despachar tropas hacia San Luis. No obstante, aquí quer coser un gesto bueno a Cárdenas, ya que antes de atacar a Cedillo, pues quiso llegar a un acuerdo con este. Acuerdo que si bien Saturnino no rechazó, tampoco aceptó, dejando la propuesta en el aire. Abrumado por la pérdida de su poder en la entidad debido al gobierno cardenista, sumado al daño público en su honor y el creciente asedio de Cárdenas, Cedillo concluyó finalmente que la única solución era rebelarse de verdad. Y así comenzó a prepararse para lo que al final le costaría la vida, luchar contra el mismo presidente. Aunque la pelea no inició con un bando atacando directamente al otro, sino con una desafortunada confusión. Resulta que un sobrino de Cedillo se embriagó una noche y fue a tratar de ahuyentar a un escuadrón de caballería que se encontraba postado cerca de la lagunilla. Los soldados federales repelieron la agresión y mataron al sobrino. Cedillo entonces creyó que había iniciado la guerra y se lanzó al ataque. Si bien el cerdillismo en su momento había llegado a tener a más de 10.000 hombres peleando bajo las órdenes de Cedillo, para ese momento tenía menos de la mitad de efectivos, los cuales no fueron rivales para el ejército federal. Pero, ¿por qué esta disminución en las tropas de Cedillo? Bueno, pues porque al haber renunciado al gabinete de Cárdenas, Cedillo automáticamente se distanció del gobierno central, del que ya no tendría más apoyo. Los soldados de Cedillo lo supieron y juzgaron que en un choque directo contra las tropas federales, éste seguramente tendría las de perder. Y por eso, optaron por desertar de sus filas, cuando el ejército federal se dirigía a San Luis. Luego de su salida del gabinete de Cárdenas, los críticos de Cedillo pensaron que éste se rebelaría contra el gobierno, que se alearía con los petroleos afectados por la expropiación o que colaboraría con los nazis para atraer el tercer reich a México. Al final, ninguna de estas resultó ser cierta. Cedillo jamás fue un conspirador, simplemente fue un personaje bastante arraigado en sus ideas y que tuvo la mala suerte de encontrarse con un presidente tan radical como Cárdenas, además de un entorno político que le era poco favorable. Estos dos factores hicieron que no se pudiera integrar plenamente a la esfera del poder. A su vez, su manera de encarar la situación no resultó ser la más adecuada tampoco. Sin embargo, a pesar de lo anterior, es imposible negar la presencia de Cedillo en el México por revolucionario. Llevó a cabo una distribución de tierras en San Luis mediante la implementación de sus colonias y, más importante aún, ayudó a sostener y a consolidar al nuevo régimen. La rebelión de la Huertista, la Escobarista, así como la Guerra Cristera, fueron insurrecciones que amenazaron al dominio de los honorenses. Las tres fueron combatidas por Cedillo, hombre que, por cierto, también apoyó la candidatura de Cárdenas a la presidencia. Mi nombre es Ayer López y les deseo una buena tarde.